¡Hola amigos de YouTube! Y como ven, estamos en un nuevo episodio ¿Y cómo ven? Espérense Es que está... Y como ven, estamos en Bogotá Y estoy con camisa así Y no me estoy congelando porque tengo la ventana cerrada ¿Hay ya que a un olímpico? ¿Creen que está en nuestra casa? No, es Bogotá Bueno, y si alguien está aquí, déjenme en sus comentarios Y busquen Ciudad Verde, Cayena Y pues apartamento 902 Y piso 9 Y miren Las personas O sea, las personas se parecen niñas Son... Son las 9 y 29 Pues ya... Claro que a las 10 ustedes saben que siempre me duermo Eh, amigos de YouTube Eh... ¿Cómo ven? Tenemos unas libretas Esta es mi libreta Dice mi nombre y mi apellido es Huenza Muñoz Mi nombre y mi nombre y mi apellido Ese... Y tiene unos cositos de mi rey Ella... Ella dibujó esto Bueno, esto venía en la libreta No, me trajo el dibujo ¿Cómo que vas a decir? ¿Cómo que vas a decir? Y... Miren estos resaltadores Y miren mi coso Este... Estos también Son de ellas Pero... Yo creo que... O sea, enojo Como ven tenemos dos cositas Vengan los pongo por aquí Vamos a estar acomodando Mimi, te voy a acomodar ¿Aquí? ¿Y he visto? Mimi, el canal de YouTube Nuestro canal de YouTube Y ustedes no se han suscribido ¿Qué habrá pasado? Me están dejando comentar justices Y me están haciendo ayuda Por favor, dime Nadie se suscribe a un canal de una niña De cinco años Y eso es verdad Tengo una manera Les voy a decir que esto es divertido Y si quieren ver un episodio con nuestra computadora Solo déjenlo en los comentarios A ver si quieren que hagamos un video con nuestra computadora Ustedes ya saben Claro, el de Ana Sofía y ti El de las dos y ten